Buenos días, llevábamos un tiempo para salir un poco explicando el área que a nosotros nos compete, que es el área deportiva. Yo os dije que quería tener claridad y estábamos esperando un poco a que todas las cosas a nivel deportivo se solucionaran. Creemos que es un buen momento para explicar un poco hasta ahora lo que hemos venido haciendo y dentro de lo que yo pueda explicaros voy a hacer una exposición del camino realizado en estos dos meses y medio y después haciendo las preguntas que me queráis hacer y comentamos lo que sea. Desde que llegamos, para que nos hagamos una idea, la plantilla de 2014-2015 había 28 jugadores en plantilla, más un jugador cedido que da Serantes en el Leganés, de los cuales de esos 28, 19 terminaban contrato o contrato o cesión y había 10 jugadores con contrato. De esos 10 jugadores de contrato, el club decide rescindir a 3 y de los jugadores que terminaban contrato, el club decide renovar a 4. Realmente fueron 5, pero como sabéis hubo un jugador que fue Toni, que el club hizo todo lo posible para que se quedara y no pudo ser, por diferentes motivos, pero bueno, el club os puedo garantizar que hizo todo lo posible para que esa renovación se hiciese efectiva, como también el dijo en prensa y en declaraciones. Las bajas de los jugadores en total fueron 17, vale, 17 bajas de, digamos, de jugadores que estaban en la 14-15, pues se vieron. 7 jugadores había con contrato y 14 jugadores que no han contratado nuevos. Con lo cual nos queda una plantilla, pues, de 26 jugadores. Como veis, la partida de 2014 ya están en nombres. Los contratos de los jugadores que hayan con contrato, pues eran de Coz, John García, Israel, David López Ferreiro, Pedrosa, Dalmao, Serantes, que eran en cesión, pero tienen más de contrato, Pagón y Riome. Las decisiones Dalmao, Pagón y Serantes y las renovaciones, como veis abajo, de José Juan, Pita, Seban y Manu. Las bajas definitivas, que las veis ahí, que ya sabéis, y nos vamos a la plantilla de 2015-2016. En este momento tenemos 26 jugadores en plantilla, vale. Hay tres jugadores que son Pedrosa, Elemos y Keiko, que tienen ficha con filial, pero pertenecen a la primera plantilla, aunque, bueno, como repito, tienen números, lógicamente, de filial. De esa plantilla de 26 jugadores, siete estaban con un contrato el año pasado, cuatro, Seban y Pita, José Juan y Manu se renovaron, se hizo una ampliación del contrato de Caballero y hay un acuerdo total con Riome para renovar el contrato, solo falta la firma, puede ser hoy o mañana, y hubo 14 contrataciones, que son Igor, José José Marcos, Campillo, Carlos de Albert, Lemos, Abel Molinero, Roberto, Pau, José Lu, Vega, Caballez, Keiko y Jonathan Pereira. Además, tenemos cuatro jugadores cedidos en el Somozas, que son Manu, el portero, Julio, el central, Leuco, el lateral derecho y Mario Barco, el delantero. Esos chicos pertenecen al Club Deportivo Lugo, aunque tiene una cesión temporal en el Somozas. Para nosotros era muy importante, en aquel momento, las renovaciones de estos chicos. Os voy a comentar un poco también las mejoras que se hicieron, es decir, durante estos dos meses y medio se han mejorado las instalaciones del primer equipo, tanto en vestuarios como en campo. Hemos hecho una reforma grande, tanto en el vestuario del primer equipo aquí en el campo como en el CEAO. Se ha reestructurado todo el cuerpo técnico del primer equipo, no solo los entrenadores. Se ha reestructurado la Secretaría Técnica del Club, estamos yendo gente a ver partidos, hay tres personas. Se han realizado concentraciones en Guitiriz, que antes no se hacían o creían que nos creemos que es importante y se han hecho dos. Hay una contratación con el Pulusa del Servicio Médico, incluso con la doctora Ibáñez. La doctora Ibáñez es la jefa de los Servicios Médicos, digamos, del Club y se ha hecho una reestructuración en ese sentido también. Ha habido una reestructuración en el cambio de ropa, un poco obligados por la demanda del primer equipo y de carriles inferiores. Y, lógicamente, se ha hecho una organización de pretemporada del primer equipo. Ese es un poco el camino extradeportivo, digamos, que aunque depende del primer equipo, pues se ha ido realizando. Nuestro objetivo principal es marcenarse. Es decir, el club lo que busca es estabilizarse en una segunda división. Ha habido muchos cambios. Eso genera cierta inestabilidad y lo único que buscamos o lo que buscamos como objetivo principal es mantener la categoría y, si puede ser lógicamente o gladamente, pues mucho mejor. Hay una observación diaria y semanal de la cantera. Tenemos que reestructurarla. Ya hemos dado pasos a ese nivel, pero creemos que es muy importante desde el club mejorar ciertos aspectos que no están al nivel que nosotros creemos que están. Hay una buena base, es cierto, pero es muy importante para nosotros. Hay una estructuración de la Secretaría Técnica dedicada también al fútbol base. Es decir, hay una observación continua de lo que es la provincia de Lugo desde el fútbol base, que para mí, en este caso, y para el club es muy importante. Sobre el presupuesto del primer equipo, para que nos hagamos una idea, nosotros partimos de una base a principio de temporada, que ha sido mejorada por los incrementos televisivos. Sí es cierto que nosotros cuando partimos esos incrementos no los teníamos, con lo cual ajustamos muchísimo el presupuesto. ¿Qué nos ha dado eso? Como dijo Tino el otro día, que no hayamos cubierto el presupuesto. Nosotros más o menos andamos por un 85% del presupuesto cubierto, incluso con las contrataciones nuevas. Es decir, el club es totalmente viable y en ningún momento hemos puesto en riesgo ninguna de estas situaciones. Hemos controlado muchísimo el nivel de gasto con el nivel de ingresos. La contratación de jugadores, independientemente que sea por más años o por menos años, no hipoteca al club, porque hay cláusulas de salida en caso de que el club, por lo que sea, tenga un descenso. Y lo que se ha contratado, que haya un posible ascenso o que nos quedemos en la categoría, también creemos que son jugadores importantes para el proyecto del lugo. Ni Toni ni Luis, y yo voy a hablar más por mí, hipotecan al club en nada. Tenemos cláusulas de salida de la misma manera que los jugadores que hacen que el club en ningún momento se vea en riesgo de nada y, repito, si hay un ascenso o un hipotético ascenso que ojalá en algún momento el club pueda adaptar a ello, lo que hay, lógicamente, vale la primera división. ¿Qué digo con esto? Este dato lo voy a dar de memoria, pero yo creo que hay 12 jugadores o 11 jugadores que tienen contrato para más años en el club y 11 jugadores terminan contrato, 12. El club deportivo lugo empezó un proyecto, es un proyecto a años, no es un proyecto a un año. La gente que entramos venimos con la ilusión de hacer algo y con la ambición de hacer algo. A partir de ahí tomamos decisiones en base a eso, con lo cual consideramos que había jugadores importantes para el club con renovaciones largas como, por ejemplo, Pita o Sevalen, que creíamos que era importante, ya no solo por lo que son como jugadores, sino por lo que son dentro de esta ciudad o dentro de esta sociedad o provincia de Lugo. Lo mismo que Marmo puede ser José Juan. Entonces, si se ha hecho ese tipo de contratos, realmente es porque creíamos que era bueno para ellos o para el club. ¿Vale? En cuanto al fútbol base, que es un poco el caballo de batalla un poco de este año, os voy a dar algunos apuntes de lo que se ha podido hacer o que se está haciendo. Ha habido un cambio en el grupo de entrenadores, se va a cambiar la metodología de trabajo, se está en ello, se va a intentar mejorar las instalaciones. Es algo que he hablado continuo y que hablamos cada día, un poco los directores del club, y que intentamos concienciar a la ciudad, es imprescindible la mejora de los medios para que haya mejora en los jugadores, si no es imposible. Entonces, vuelvo a hacer un llamamiento a que toda la sociedad luguesa, que el club deportivo Lugo, con su presidente al frente, nos pongamos en base a hacer algo, no solo para el club deportivo Lugo, sino para todos los equipos de Lugo. Es muy importante que se mejoren las instalaciones, si no, no hay mejora del fútbol base. La intención del club a día de hoy es quedarse con dos equipos por categoría, tenemos muchos equipos benjamines, muchos equipos alevines, muchos equipos infantiles. La intención del club a día de hoy es consolidar la cantera quedándose con dos equipos por categoría. Ayudaremos a todos los clubes de base, intentaremos hacer convenios con ellos, nos sentaremos a hablar con todos, intentaremos que el jugador de Lugo se quiera quedar en Lugo. Pero la intención tiene que quedarse con dos equipos por categoría y hacer convenios con los clubes para que todos esos equipos puedan estar cercanos al club deportivo Lugo. Es un poco a nivel deportivo cómo está el club en esos momentos. Yo sí, ahora, pues lógicamente, cierro mi ordenador y estoy a disposición vuestra para que me preguntéis. ¿Por qué estaba esto hecho muy de un desastre? No, para nada, para nada. Ya te digo, había una base buena, lo que pasa es que, bueno, uno intenta estructurar a su manera, ¿no? Pero bueno, creo que en fútbol base llevo experiencia de muchos años y, bueno, pues creo saber lo que es necesario para en no muchos años tener un rendimiento óptimo de lo que es el jugador aquí en Lugo. El primer cambio que hay que tener es el cambio de mentalidad, es el querer. Yo creo que la gente aquí en Lugo no cree en sus propios jugadores y yo creo que la mentalidad tiene que ser distinta. No sé cuánto tiempo tardaremos en conseguirlo. Lógicamente tenemos que tener unos medios. Bueno, pues lo que está proponiendo, lógicamente, es creer en eso y tirar hacia eso. ¿Se ha hablado con el presidente de esto? ¿Se ha hablado alguna vez de esa posibilidad? Lo digo por la mejor de instalaciones. El presidente está todos los días preocupado por esa situación, justamente. Necesitamos espacios. Bueno, yo entiendo que hay prioridades en el Ayuntamiento, en la Diputación, en ciertas cosas. Yo solo digo, a nivel deportivo, si queremos una cantera que pueda competir con las mejores canteras de Galicia, con las mejores canteras de España, necesitamos medios. La idea del club como objetivo principal de la cantera es estar entre las tres mejores canteras de Galicia, que a día de hoy no se está. Bueno, si podemos ser la segunda o la primera, vamos a pelearlo, por supuesto, el tiempo, ya debemos que cargamos. De ese proyecto deportivo que se presentara cuando fue un momento de comprar al clube, ¿qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer? A ver, lo más nos vemos mermados es en las instalaciones. Yo creo que el equipo que más nos va a costar en esos momentos es el filial, ¿no? Porque llegamos muy tarde, bueno, pues ya había ciertas situaciones que no podíamos controlar, se va a trabajar en ello, para que si no es este año, lo antes posible esté en la categoría que tiene que estar, ¿no? Yo creo que el mínimo el filial tiene que estar en tercera división, o creemos eso. Quizá es el punto más complicado. Bueno, las instalaciones, así como el primer equipo, reconozco que están bien y cada día pues mejoramos un poquito más. Bueno, quizá el fútbol base, yo cuando voy a la instalación, pues, joder, no tenemos un despacho donde reunirnos en la instalación del fútbol base, pues es complicado, es muy complicado, es que no hay ningún cuartucho para reunirse. Yo creo que alguien tiene que poner medios para que el jugador del lugo, ya no solo del lugo, el jugador del lugo, de la provincia del lugo, mejore. Porque si mejoras instalaciones para el lugo, seguramente esa instalación que está utilizando el lugo ahora la podrán utilizar otra gente. Bueno, pues, quizá ese es el caballo de batalla a partir de ahora, ¿no? Porque nosotros podemos dotar de metodología al club, podemos dotar de entrenadores, podemos dotar de jugadores por la captación, pero nosotros necesitamos donde hacer todo eso. Y yo creo que ese es el caballo de batalla que tenemos que conseguir. Pero las instalaciones del terra no nos habéis llegado mejor, para que tengáis a nivel de las oficinas. Perfecto. Pero yo estoy hablando a nivel deportivo, yo no estoy hablando institucional. Una cosa son las escuelas del club deportivo lugo y otra cosa es el club deportivo lugo. El club deportivo lugo, como dije, se va a quedar con dos equipos por categoría. El club deportivo lugo no entrena en el terra. Las escuelas van por otro lado. Y eso que tenemos que entender. Está muy bien la instalación, hemos mejorado en eso. Repito, estoy muy contento con la instalación del primer equipo, pero creo que a nivel de fútbol base, si queremos crecer, si queremos llegar a competir con otras canteras importantes, es lo que necesitamos. Pero, perdón que insista, el proyecto deportivo que se contemplaba en un momento de comprar el club, también contemplaba unos campos de fútbol, precisamente todo eso. Digamos que durante el mes de agosto, julio-agosto, nuestro objetivo principal fue hacer una plantilla competitiva para no pasar apuros o para consolidarse en segunda división. Este mes ha sido un mes muy importante a fútbol base para un poco centrar los objetivos que queríamos, un poco la metodología de trabajo que se quería. Lógicamente, ahora tendremos que ir encaminados a mejorar esos aspectos que nos faltan. Pues ese proyecto que tú dices, esos campos, esas cosas que lógicamente faltan, o queremos que faltan, y tenemos que dotar al club de ellas. Bueno, pues estamos en ello. Nosotros, en cuanto tengamos la información, lógicamente la pondremos en conocimiento vuestro. ¿No ves predisposición de los clubes y todo para trabajar? A ver, ya hemos tenido reuniones con 4 o 5 clubs, la predisposición es buena, nos queremos posicionar en la costa con el Burela, nos queremos posicionar en Monforte con el Monforte, aquí en la ciudad ya hemos tenido con 3 club reuniones. Bueno, el tiempo es el que es. No podemos hacer más, ni ir más rápido, pero que se está trabajando en ello, es lo que puedo decir. Los jugadores cedidos no están teniendo la regularidad quizá deseada. ¿Existe algún tipo de cláusula de que tienen la obligatoriedad de jugar una serie de minutos? No, no existe. No existe, pero no porque no pudiésemos ponerla, sino porque yo no creía en esas cláusulas. Creo que un jugador cedido tiene que demostrar en el club donde esté que es mejor que el jugador que está allí, porque si no, flaco favor estamos haciendo a unos y a otros. Tampoco el club ha aceptado esas cláusulas en las sesiones. Por eso a lo mejor no hay tanto jugador cedido. Es decir, nosotros creemos en el buen trabajo y en el buen hacer que tenga el día a día del jugador. Si un jugador en el día a día es capaz de convencer al míster estar preparado para botas mayores. Si no, no está preparado para eso. Al final esas sesiones sirven también para ver si el jugador realmente tiene nivel menos bien. Sería todo un éxito que 18 contrataciones funcionan a los 18. Ojalá, ese sería el punto ideal, pero la realidad es que no es así. Pero no habría la posibilidad de que, bueno, está en el Somoza, si es un segunda B, no juega, pues vamos a hacer verlo en tercera, a ver si juega. Bueno, lógicamente van dos meses, los jugadores tienen su adaptación, las categorías están para algo. Durante el tiempo que he estado en fútbol base me ha demostrado que los chicos tienen su tiempo y vamos a ver. En diciembre haremos una primera oración, estamos yendo a verlos, hay un seguimiento grande sobre esos jugadores, una continua información entre ese club y nosotros. Bueno, pues poco a poco iremos viendo si realmente ha sido viable, ha sido bueno o no, ese camino. La primera evaluación se puede hacer en diciembre. A dos meses es muy complicado hacer una evaluación de una sesión. ¿Y qué va a pasar con Keiko? Bueno, pues Keiko, digamos que entro tarde en el mercado, lo ideal sería, lógicamente, una sesión, porque en esa zona ya tenemos muchos jugadores. Lo que pasa es que, como sabéis, bueno, os llevó en un momento en donde eso era muy complicado. Bueno, está entrenando, está entrenando bien, es un jugador de lugo, un chico que a lo mejor no se debe adherirlo en ningún momento, pero bueno, que el club ha querido, en este caso, recuperar y bueno, pues es otra apuesta más de chicos de casa. Respecto al teto salarial que impone la Liga de Fútbol Profesional, no sé si el club ya gastó toda esa cantidad, si se reserva algo para el mercado invernal, ¿qué cantidad es ella? Lo dije antes, el club ha sido muy cauto a la hora del gasto, hay un 85%, lo dijo Tino el otro día gastado, o sea que aún, lógicamente, hemos tenido mucho cuidado y mucha previsión para, primero, que el club no tenga problemas y que, lógicamente, que ojalá que no tengamos que hacer nada en el mercado de invierno, pues el club tenga un año tranquilo y no tenga ningún problema a nivel, lógicamente, salarial, que para nosotros, independientemente que queríamos una plantilla lo más competitiva posible, era muy importante, era muy importante que ese techo salarial que, digamos, teníamos, no se pasara. De hecho, por ello hemos podido llegar a la contratación de, por ejemplo, ganar. Es decir, quedaría ese 15% para el mercado invernal si se necesitara... O, pues, quedaría ahí para, para ahorrar. Claro, claro, digo, para eso, para... Exactamente, ojalá que no haga falta nada y que hayamos aceptado, como dije antes, en todos los, los, los fichajes que hemos hecho, ¿no? Yo, sobre eso, quiero hacer especial mención al cuerpo técnico, creo que, que es un lujo para, 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 para el lujo, haber contratado el cuerpo técnico que tiene, creo que yo personalmente estoy encantado, y el presidente también, lógicamente, de, de su trabajo, pero no solo de Luis, ¿no? Porque creo que, que se ha dotado de un scout que no había, se ha dotado de, de preparadores físicos, se ha dotado de ciertas cosas o aspectos del recuperador, ciertas cosas, bueno, pues que nosotros creíamos que eran importantes y, y la verdad es que estamos encantados, ¿no? A mí me ha sorprendido, eh, gratamente, pues el cuerpo técnico, me parece que no, sinceramente no va a gastar aquí mucho tiempo, pero para bien, no para mal. Mira, y de los jugadores no te voy a pedir nombres, pero hay alguno que te haya decepcionado, que esté dando menos de lo que esperabas. Pues la verdad es que no, y si te hubiese que decir tu nombre, te diría que sí, creo que se ha regulado, eh, muy bien, por parte de la Secretaría Técnica, por parte del trabajo de todos, los puestos que necesitábamos, eh, creo que la plantilla está totalmente compensada, eh, se doblan jugadores por puesto, bueno, encima hemos llegado a la contratación de Jonathan, que hace, bueno, pues que otros jugadores, pues tenga menos protagonismo, lógicamente, pues, es que es así, el fútbol tiene esas dinámicas. A partir de ahí, repito, soñar podemos soñar todos, nuestro primer objetivo es consolidar el club en segunda división, estructurar el club en segunda división, esas cosas son nuestros objetivos prioritarios, lógicamente para eso necesitamos los medios también, como dije antes, para poder hacerlo. Si somos capaces de compaginar todo eso, bueno, pues podemos soñar, claro, nosotros somos los primeros en soñar y los primeros en ser ambiciosos, si no, no estaríamos aquí. Pero, pero bueno, eh, vamos paso a paso, eh, y la idea que me decías de si estaba descontento con alguien, para nada, estoy muy contento con todo el mundo. Le preguntábamos a Jonathan qué parte de culpa tenía Antonio Otero de que estuviera Jonathan Pereira aquí, pero te lo preguntamos a ti, qué parte de culpa tienes en que esté aquí Jonathan Pereira. Bueno, yo, eh, creo que el máximo responsable, o el artífice principal de esta situación es Tino. Tino es el que más empeño ha puesto en esto, nosotros solo gestionamos lo que él nos pide. ¿Qué hemos sido hábiles o no hábiles en la negociación? Bueno, bueno, yo te puedo decir que he tocado a todo el mundo en vivo, porque además somos de la misma ciudad, es decir, yo he llamado a sus amigos, he llamado a gente que lo conocía, bueno, digamos que, aunque no se hizo público, sí había un acuerdo desde el día 1 de septiembre de que el jugador iba a venir para aquí, si se quedaba aquí, es decir, bueno, he mostrado ágiles en esta situación, sí, el que más empeño ha puesto, por supuesto, el presidente. Eton, y la situación de Pedrosa, imagino también con la llegada ahora de José Luz, donde Pereira también complicado, ¿no?, para él. Bueno, lo decía antes, ¿no?, a veces el no tener aún una cantera posicionada y fuerte, bueno, pues hace que el filial lo tengamos donde lo tenemos, que estas situaciones haya que saber jugarlas. Bueno, ojalá que entendamos que lo importante es jugar. Bueno, ahora él, en esa situación, lógicamente, con la llegada de Jonathan, pues el máximo perjudicado, lógicamente es él, no nos vamos a engañar tampoco, pero bueno, en esas situaciones él tiene que pelear y tiene que repetir esa situación y demostrar lo que dije antes, que es mejor que otros. Es la única manera de crecer. La única manera de crecer es demostrar que es mejor que otro. Bueno, pues él tiene tres minuras delante, que son Caballero, José y Jonathan, bueno, pues que pelee, que pelee. Yo le propongo y le invito a pelear. Yo soy el que más cree en esos chavales, te lo puedo garantizar. Entonces, que pelee. Bueno, a ver, la semana pasada tuvo un golpe en un tobillo, parece que tuvo, y se cayó de la convocatoria. Bueno, el que él no esté o esté es, creo que la competencia brutal que hay en esos momentos en la plantilla, ¿no? Como decía antes, yo creo que hay dos puestos por, dos jugadores por puesto, creo que la competencia es buena, creo que esta en Liga es suficientemente larga, como todos aportemos. Bueno, pues él ha aportado, ha aportado en Liga un gol que nos ha dado tres puntos, ha aportado en la Copa un gran partido en Córdoba que nos ha dado la clasificación. Bueno, pues lo que invito a los jugadores justamente es a que peleen por algo, porque al final esa pelea, esa competencia que puedan tener entre ellos, es lo que va a dar que el equipo, pues esté más arriba, más abajo. E ahora quería acabar con una valoración personal sobre o rendimiento do equipo, se para vostede, eh, mellor, igual o peor do agardado, eh, por un lado o rendimiento, por otro o sogo. A ver, la valoración a día de hoy es satisfacción, satisfacción de poder haber hecho una plantilla lo suficientemente competitiva con el tiempo con el que íbamos, porque recordemos que estamos hace dos meses y medio, o dos meses y poco. Eso es, a nivel de fútbol, algo complicado. Entonces, satisfacción de poder haber hecho una plantilla competitiva, a la medida, o con jugadores que buscamos, no ha venido ningún jugador de relleno, ni uno solo, todos los jugadores que han venido han sido jugadores que hemos visto, hemos valorado, o conocíamos, los que han entre otros años, por ejemplo, yo a Carlos lo llevo siguiendo desde que jugaba en Jaén, o a Sergio Marcos desde que jugaba en el Atlético de Madrid con 16 años, es decir, no son jugadores desconocidos para nosotros. No ha venido ni uno solo jugador de relleno. Entonces, dentro de eso, satisfacción. No te voy a engañar, el juego del equipo está siendo bueno, la perspectiva es buena, pero hay que ser cautos. Es muy pronto, esta liga es muy larga, ya veis lo tremendamente difícil que es ganar. Si os fijáis, de 11 partidos este fin de semana hubo 7 empates, 7 empates hubo, con lo cual eso quiere decir que es complicado y que va a ser complicado. Ilusión y ambición, toda la del mundo. Primero consolidar el equipo en la segunda división y después soñar por lo que haga falta. Nosotros no vamos a dejar de soñar, eso nunca, pero teniendo los pies en el suelo, sabiendo que es muy difícil la segunda división y que lo importante es la consolidación del club en segunda. ¿Para qué? Para estructurarlo, para tener tiempo a realizar un proyecto, repito, que no es a un año, que es a años vista. Ese a años vista, ¿qué contempla? Soñar. Soñar. Si este club puede estar en primera división y puede ambicionar estar en primera división, lo estará. Consolidar la cantera y que haya canteranos en el primer equipo es otro objetivo del club. Es decir, estructurar toda la faceta que faltaba. Repito, que había un gran trabajo hecho. Nadie está diciendo que no hubiese un gran trabajo. Había una gran base hecha. A partir de ahí, nosotros lo que tenemos es que matizar, como dijo Luis en su momento, cosas, aportar nuestra experiencia en fútbol base y en primer equipo o en dirección deportiva para que el club pueda crecer y formar a la gente para que esto, lógicamente, ya sea rodado y que las cosas vayan como algo normal. ¡Gracias!